Confirmados los 12 candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja para este domingo 24 de septiembre al primer gran debate, quienes realizaron la invitación a sus simpatizantes a que no se pierdan la decisión. Los invito este domingo a que me acompañen al debate de enlace televisión 7 de la noche, los espero para cambiar la historia de la ciudad. Los invito a que vean el debate, la decisión por enlace televisión 7 y 30 de la noche, 24 de septiembre. Están cordialmente invitados para que vean el programa o las propuestas de cada candidato a la alcaldía. Quiero que este domingo a las 7 y 30 de la noche por enlace televisión me acompañen al gran debate de la decisión. Nos vemos. Pero ellos no son los únicos que se preparan para este gran encuentro. Nuestro equipo ha venido trabajando para que todo salga a la perfección y que los barranqueños puedan desde sus hogares conocer las propuestas de los aspirantes. Apreciados barranqueños, quiero invitarlos a este domingo el debate de enlace televisión a las 7 y 30. No se lo pierdan, vamos a dar a conocer las verdades ocultas de las estructuras o rutas de la ciudad, pero además las propuestas de solución y transformación de Barranca Bermeja. Quiero invitarlos el próximo domingo 24 de septiembre a que nos acompañen en el debate de la decisión en enlace televisión, donde presentaremos nuestras propuestas realistas, nada populistas, porque Barranca Bermeja merece ser libre de corrupción. Quiero invitarlos este 24 a las 7 y 30 de la noche en el canal enlace televisión para que vean el gran debate de la decisión. Los espero para que conozcan nuestras propuestas en seguridad, empleo y servicios públicos. Nuestros periodistas Yanit Rueda y Pedro Severiche, quienes estarán formulando las preguntas a los candidatos, también se preparan revisando los planes de gobierno minuciosamente. Los invito a sintonizar el próximo domingo 24 de septiembre a partir de las 7 y 30 de la noche por enlace televisión, el debate, la decisión. Agradezco a enlace televisión por la invitación al programa La Decisión, el gran debate. Invito a todos los barranqueños, nos acompañen el 24 de septiembre a las 7 y 30 de la noche. Los invito este domingo 24 de septiembre por enlace televisión a las 7 y 30 al gran debate, porque dice la palabra de Dios y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. No se pierda la decisión a través de enlace televisión y su página en Facebook. Escúchelo a través de los 1540 AM en La Voz del Petróleo e interactúe a través de la transmisión en más de 24 medios digitales de la ciudad. Gracias.